Los voluntarios del Refugio UGED Mondaca se encuentran pidiendo la colaboración de todos para juntar donaciones y entregarlas a este lugar que aloja a mujeres víctimas de violencia de género junto a sus hijos. Empezamos a tirar ideas, como quien dice, y a ver qué se podía hacer, qué se puede proyectar. Vemos que todo lo que es comida sí está funcionando. Entonces a eso le dimos una vuelta de tuerca y pensando a futuro en que lo que se podía armar era algo un poco más elaborado y que después tuviera que ver con una salida laboral para las chicas. Entonces poder armar un lugar, el espacio está, y poder hacer pizza, empanadas, pastas, algunas comidas y a su vez brindar talleres a las mujeres que están en el refugio y a las que han pasado por el refugio con las cuales uno tiene algún contacto y poder dar talleres de capacitación para que ellas luego puedan salir a hacer comidas y vender y poder independizarse un poco de toda esta situación que viven en torno a la violencia de género. Claro. Marce, ¿actualmente qué cantidad de mujeres están viviendo, mujeres con chicos, ¿no? Muchas veces van en el refugio. En estos momentos hay 17 personas, porque hay dos mamás con chicos que se pudieron reubicar en otro lugar. Así que hasta la semana pasada eran 25, hoy son 17. Lo que no significa que mañana ese número pueda volver a cambiar. ¿Y en la actualidad están recibiendo algún tipo de ayuda del Estado? Ah, el municipio brinda algunos alimentos, ¿sí? Que obviamente, ante la situación que se vive, cada vez son más los merenderos y comedores a los que tienen que asistir, con lo cual, bueno, hay alguna merma. Y, no, después otra ayuda no hay. ¿Qué es lo que más necesitan? ¿Qué es lo que ustedes dicen, bueno, si en algún momento alguien nos está viendo, nos está escuchando y quiere colaborar con ustedes, ¿qué es lo que más necesitan y cómo pueden hacer para ponerse en contacto? Lo que más se necesitan son alimentos de todo tipo, en principio a no perecederos, que es lo más fácil para poder transportar. Todo tipo de alimentos, ¿sí? Porque son necesarios. Habitualmente nosotros recibimos ropa, calzado, para poder también no solo abastecer a las chicas, sino para la feria americana, pero hoy por hoy eso está cortado, así que, bueno, no tiene mucho sentido recibirlos. Y, bueno, para el nuevo proyecto que estamos encarando, sí, apelamos a que, bueno, quizás esté algún tipo de donación. Hay gente que deposita habitualmente todos los meses algo de dinero en una cuenta específica que es del refugio. O, a ver, lo poco o lo mucho, todo es bienvenido, ¿no? O, bueno, de pronto también estamos necesitando, bueno, ¿con qué tenemos que armar todo esto? Necesitamos un molde de pizzer pastelero para 18 moldes, necesitamos un freezer o heladera que sea exclusivo para esto, porque lo que está se usa para el refugio, no podemos estar mezclando. Necesitamos algún tipo de cocina de estos tipos industriales, esas plateadas que son más grandotas. Balanza, alguna pasta linda, procesadora, ollas, moldes, todo lo que tenga que ver con la cocina, ¿sí? Como para poder armar directamente este, en tamaño más grande, obvio, que el que utilizamos habitualmente, ¿no? Y vamos a necesitar una mesada bajo mesada, con las canillas, y lo que sí tenemos que, en estos momentos, porque estamos con un problema, es con el baño del refugio, y a lo mejor alguien ha cambiado los artefactos de su baño y se pueden reutilizar, si están en buen estado. En el refugio hay un baño, no es lo mismo un baño que vos utilizás en tu casa para 4 o 5 personas, que un baño que se usa para más de 20, todos los días, con personas que vienen con diferentes costumbres, y con muchos chicos, que vos sabés que, bueno, que a veces el mal uso de esto hace que se pueda romper o deteriorar mucho más rápido. Así que si alguien puede, a lo mejor cambió los artefactos, y tiene videíno, doro, pileta, como tal, bueno, todo ese tipo de implementos, a nosotros nos va a venir muy bien, o juego de grifería, ¿sí? Porque, bueno, eso es algo que lamentablemente nosotros tenemos que cambiar habitualmente.